... Muy buenos días. Aquí nuevamente en Moquegua para verificar el avance de los trabajos priorizados para atender los efectos perjudiciales que tuvo el incremento de este río que hizo colapsar este puente aquí en el sector de Montalvo. Un saludo para las autoridades del gobierno regional de los municipios, tanto de Mariscal Nieto de Hilo, municipio distrital de Zamegua a los representantes de las Fuerzas Armadas de la Policía que son los primeros que reaccionan cuando hay una emergencia agradecerles ese esfuerzo que siempre hacen conjuntamente con las instituciones civiles, a los funcionarios que han dado un ejemplo de eficiencia en este trabajo. Yo les cuento que en el año dos mil diecisiete se dio el fenómeno del niño costero y afectó enormemente el norte del Perú y una de sus principales afectaciones fue que colapsó el puente Virú el puente Virú es sumamente importante en la Panamericana Norte nosotros estamos aquí en la Panamericana Sur y colapsó toda la carga de los agroexportadores que tenían que ir a los puertos con productos perecibles estaba en alto riesgo al igual que aquí en la Panamericana Sur que hemos establecido una vía alternativa a través del puente Yerabico pero que no pueden pasar camiones de gran tonelaje que no pueden pasar ómnibus solamente carga liviana y es un paliativo en Virú también se hizo lo propio Virú queda en la región de la Libertad en el norte y colapsó la crecida del río Virú hizo de que ceda el apoyo central y quede inutilizado la demanda de las autoridades la demanda de los agricultores la demanda de la población era pongamos inmediato y entonces hablé yo con la misma gente del Ministerio de Transporte de los Técnicos dijimos ¿en qué plazo podemos hacer? normalmente tres meses porque tenía que hacer un apoyo intermedio en el centro del río pero lo podemos hacer de manera muy rápida en dos meses y finalmente en 30 días quedó instalado el puente Virú recuperando toda la transitabilidad y el beneficio del sector económico productivo y la agricultura de esa zona del país y eso se marcó un reto y un récord y lo cumplimos porque aquí lo importante de las autoridades es que cumplan sus compromisos es lo más importante que cumplan sus compromisos las cosas son difíciles de hacer y ustedes son conscientes de ello no hay nada fácil en esta vida y las cosas más importantes cuestan más esfuerzo y entonces cuando nos enteramos que el día 8 de febrero en horas de la noche la crecida de los tres ríos que se juntan antes de llegar aquí al puente Montalvo de río Tumilaca de río Torata de río Huaracán formando río Moquegua había crecido a tal nivel de caudal que hizo colapsar el estribo izquierdo donde nos encontramos actualmente y entonces inmediatamente así como hace dos años fue la Panamericana Norte ahora la Panamericana Sur se quedó incomunicada dejando las regiones de Moquegua y de Tacna incomunicados de Arequipa y el centro del país teníamos que actuar de inmediato se dispuso que inmediato trabajáramos nosotros vinimos inmediatamente y hablamos con el alcalde hablamos con el gobernador y nos pidieron plazo ¿en qué plazo? yo haciendo referencia al puente Virud y dije tenemos que hacer el mismo plazo 30 días con todas las dificultades que significa hacer un puente de estas características y sin embargo ahora hemos reducido más de una semana en 21 22 días se está poniendo en servicio el puente Montargo y se está restableciendo el tránsito en la Panamericana Sur en beneficio de los ciudadanos de los comerciantes de los turistas de los empresarios de todos los que hacen uso de las vías de comunicación y ahí vamos dando respuestas claras y eso tiene que ser poco a poco porque ahorita hemos estado en Samegua con el alcalde de Samegua y hemos visto el puente Tucumán que ya fue reforzado para que no colapse como este en caso hay otra venida pero ahí en Samegua el problema no es el puente el problema es el agua y entonces estamos viendo cómo coordinamos con el municipio distrital el gobierno regional el ministerio de vivienda para solucionar y si aquí el problema ha sido la afectación en terrenos de cultivo el malecón ribereño en Hilo bien lo puede decir el alcalde Hilo el principal problema ha sido que se ha llevado la bocatoma de agua para uso poblacional que todavía no se puede recuperar y que tenemos un enorme porcentaje de la población que todavía tiene deficiencias de abastecimiento de agua tenemos que conversar con él para poner un cronograma y poder solucionar ese problema entonces eso es lo que se trata trabajar juntos y aquí es un claro ejemplo aquí está el municipio distrital los municipios provinciales el gobierno regional el ministerio de transportes es decir todos trabajando juntos y lo constato aquí como el día de ayer lo constaté en Piura ayer estaba en Piura estaba en Malingas estaba en en Catacaos estaba en Chulucanas y viendo este mismo esfuerzo la naturaleza no da tregua que tenemos que hacer juntos el ser humano trabajar en equipo para dar seguridad y dar mayor confiabilidad a sus estructuras y construir con mayor seguridad no construyendo en las zonas vulnerables porque gran parte de los problemas se dan por construcciones que se construyen y muchas veces con autorización de los alcaldes en zonas vulnerables y después cuando la naturaleza recupera su espacio estamos en problemas cuando se sabía que esto hace 10 hace 20 hace 50 años ya entró el río igual y muchas veces irresponsablemente autoridades y también la población no toman los cuidados del caso así que se trata de cumplir compromisos el compromiso con la Panamericana Sur con la región Moquegua era que este puente esté terminado antes de los 30 días y aquí estamos cumpliendo este compromiso y de eso se trata y hablando de compromisos yo quiero hacer una referencia muy rápida en el mes de noviembre del año pasado estuve en la cumbre iberoamericana en Guatemala una cumbre donde se reúnen todos los líderes todos los presidentes de lo que forma Iberoamérica y ahí tuve oportunidad de conversar tener reuniones con el presidente de Portugal y con el presidente de España y ambos presidentes me invitaron para que en mi condición de presidente del Perú visite Portugal y España para ver trabajos de coordinación política trabajos de coordinación también de inversiones recuérdense que España es el país que tiene más inversiones en el Perú a nivel mundial y además son el ingreso es la puerta de Europa en un mundo donde vemos que economías como la norteamericana y la China se encuentran en problemas tenemos que buscar alternativas como acercarnos más a la economía europea que también es fuerte y que da muchas posibilidades de seguir avanzando y progresando y entonces evaluando con Cancillería vimos que era sumamente conveniente una relación más estrecha entre Perú y Portugal y España que nos habían invitado formalmente obviamente asumo un compromiso y si cumplimos compromisos aquí en Moquegua en Piura obviamente también tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales y hubo un compromiso y lo hemos honrado pero no se no significa que honrar un compromiso internacional para poner al Perú en igual relación con estos países europeos para fortalecer nuestra relación significa olvidar los compromisos que asumimos mientras estábamos en reuniones de trabajo en Portugal en España estábamos coordinando con el ministro con el alcalde con el técnico de que este puente tiene que terminarse mientras que estábamos en reuniones de trabajo con empresarios en el congreso de España reuniéndonos y dándonos la oportunidad de que se reúna un pleno de todos los diputados y los senadores de España para escuchar un discurso que dimos en el hemiciclo mientras estaba enterados de que ante el aumento del caudal de Río Piura teníamos que inmediatamente llevar ayuda humanitaria y dispusimos en coordinación con el ministerio de defensa de que el BAP Pisco que vino para aquí vaya al norte y llegó el miércoles con 723 toneladas de apoyo entonces uno asume compromisos los respeta porque eso es lo que tiene que ser una autoridad respetar sus compromisos pero uno descuida los otros compromisos que tiene con cada una de las regiones así que seguiremos trabajando y seguiremos trabajando de manera coordinada seguiremos trabajando de manera unida que ese es el sello de este gobierno es una un trabajo de la mano con las regiones es un trabajo de la mano con los municipios porque el Perú es uno solo y ante los grandes problemas que tenemos tenemos que enfrentarlos en equipo todos y por eso me complace que un compromiso que asumimos el día hace tres semanas lo cumplimos y ponemos nuevamente ahora el restablecimiento de la vía Panamericana Sur con nuevamente la circulación a través de este nuevo y seguro puente de Montalvo muchas gracias a los que han trabajado en esta obra y muchas gracias a los que han apoyado para que esto sea realidad gracias gobierno del Perú el Perú primero ¡Gracias!